A finales del mes de abril tiene lugar una de las festividades más representativas de la capital de Chiapas, San Marcos. Sin embargo, con el crecimiento poblacional, esta fue perdiendo relevancia, comentó el cronista de la ciudad. Ha perdido la magnitud que tenía anteriormente debido a muchos aspectos. Pienso yo que una de las principales fue la situación de que el centro se fue haciendo cada vez más poblado y más poblado. Hubo un momento determinado en que se hizo un boom con la feria. Hubo una feria a Chiapas, que le llamamos la feria de San Marcos, que era la mejor feria. El gobernador de la época, allá en los 70s, 80s, fin de 70s, principios de los 80s, mandó a hacer incluso unas instalaciones propias para la feria de Chiapas, para la feria de San Marcos, la feria grande de Tuxla. Esta festividad era importante en los siglos pasados, en donde la feria se tornaba comercial y distintas comunidades vecinas rodeaban la catedral con sus puestos y productos. Después poco a poco van llegando ya la feria, la feria es ese más tradicional. Se hace con los años también una feria comercial, comercial porque venía en varios municipios del estado, incluso de cercano al estado de Oaxaca, y una feria comercial completamente grande para la zona. Venía la gente de San Cristóbal de las Casas, con sus vendimias, con sus verduras, con sus muñequitos de madera. Aseguró que la feria ha sido afectada por distintos factores, tanto sociales como económicos, incluso de salud, como la pandemia de COVID en 2020. Con el devenir del tiempo, tal vez por lo lejano, por la carestía incluso actual de la vida que se fue dando en años anteriores, fue decayendo. Estaba tal vez muy lejos, aunque había medio de transporte que proporcionaba los organizadores, pero fue decayendo. Actualmente incluso en las cercanías de la iglesia no se ha podido dar la feria como se daba en años anteriores. Y luego vino la pandemia, incluso también esta pandemia que nos vino a afectar no solamente a Tuxta, sino a todo el mundo. En la actualidad, esta festividad tiene lugar cada 25 de abril, en donde la comunidad creyente realiza distintas ofrendas tradicionales al Santo Patrono San Marcos, como las ensartas de Flor de Mayo y los ramilletes. Puede ser también que hayan subido algunos precios y la gente también por allí lleve primero su comida y luego la feria. Pero sin olvidar el motivo, San Marcos es el Santo Patrono de Tuxta y se sigue festejando año con año. Y lo importante aquí, que también nuestra gente soque, auténticamente soque, sigue con esas festividades a la usanza que dejaron nuestros ancestros. Para alerta Chiapas, Eric Chanomi